Una de las especias más utilizadas a la hora de cocinar nuestros platillos sin duda es la pimienta y existe una manera para potencializar su aroma y su sabor para darle un toque y sazón especial a lo que estamos preparando ¡Toma nota! Pon a calentar una sartén a fuego alto y cuando llegues al punto donde está totalmente caliente agrega las pimientas y remueve por 8 o 10 segundos sin dejar de mover y apagamos el fuego y con la misma temperatura de la sartén las seguimos meneando y meneando esto para que se tuesten ligeramente seguimos moviéndolas de un lado a otro por aproximadamente 30 o 40 segundos esto con la finalidad de que se aumene un poco dejándolas en un recipiente para que se enfríen y después las colocamos en nuestro pimentero para que al momento de sazonar ya sea algún cárnico, una salsa, un adobo o cualquier platillo este realce su sabor con un toque y sazón muy pero muy especial ¡Suscríbete al canal!